Así es, compañera, muy buenos días. Ya ha culminado efectivamente los actos ceremoniales en el Cerro Juan Alaines en el marco de la celebración del Día de la Bandera. Una ceremonia que consideramos ha sido muy tomada en cuenta o se le ha dado bastante prioridad por parte de las autoridades porque en mi experiencia en este tipo de coberturas en ese lugar nunca antes había estado el presidente del Congreso Nacional, el jefe de las Fuerzas Armadas, el alcalde capitalinos y mucho menos el presidente de la República. En esta ocasión sí ha estado. Y a continuación vamos a escuchar parte del discurso que la presidenta Xiomara Castro ha brindado a la concurrencia. No cesaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la ley de justicia tributaria. Son los mismos, los mismos acusados de narcotráfico implicados en el caso Pandora, en el crimen del desfalco del Seguro Social, en el millonario saqueo a través de las ONGs, en el fondo departamental que ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo fiscal y un fiscal adjunto. Viene la Sisi. Tiene que quedar claro. Viene la Sisi. En este acto solemne declaramos que seguiremos adelante con determinación hasta refundar Honduras. Estamos construyendo un futuro de esperanza y agradezco a los más de 100 mil mujeres y hombres que me acompañaron para denunciar a las fuerzas conservadoras que amenazan mi gobierno. Que nuestra bandera pondee con dignidad y orgullo por siempre en nuestra patria justa, libre e independiente. Ya, nadie. Ok. ¿Viene su virgen jorena a quien sus hijos venimos a adorar? La presidenta de la...